Bienvenidos, ya estamos en el segmento de la teleconsulta y ya se encuentra conmigo la doctora Esther Seuane, médico general y por supuesto con experiencia en pediatría y trauma pediátrico. Qué gusto tenerla con nosotros, doctora, bienvenida, ¿cómo está? Mucho gusto de estar aquí, un placer poder compartir temas de interés para todos. Bueno, si bien es cierto, doctora, el verano trae consigo, por supuesto, lo que ya sabemos, el calor, la deshidratación, quemaduras, pero también virus y bacterias que nos están afectando y sobre todo a nuestros pequeñitos. Hablemos un poco de esto. Así es, el verano trae la proliferación en mayor cantidad tanto de virus, bacterias, parásitos, tanto en el agua como en los alimentos. Esto puede causar muchísimas enfermedades, pero en los niños, sobre todo en los menores de 5 años, lo más frecuente es que aparezcan las gastroenteritis agudas, que es lo que más vemos, sobre todo en estos niños pequeños. Ok, pequeños hablamos, digamos, de 5 para abajo o de 10 para abajo. ¿Cuál es el rango de edad? Lo más frecuente es los menores de 5 años. No es que no se pueda ver de 5 a 10, a 15 años, pero lo más frecuente, la mayor estadística es en los menores de 5 años. Ok, ¿cuáles serían, digamos, ya sabemos que es la gastroenteritis? ¿En qué consiste la gastroenteritis y cuáles son los síntomas? La gastroenteritis no es más que la inflamación de la mucosa, del estómago y de los intestinos debido a un agente infeccioso, aunque también se inflama en ocasiones por las ingestas de cosas inadecuadas que también puede suceder. Pero lo más frecuente en esta etapa estival, pues es debido a virus, bacterias y parásitos. Los síntomas más frecuentes, cada persona y cada niño son diferentes, pero los síntomas más generales y más frecuentes que podemos ver son dolor abdominal, que va a ser atipocólico, no es un dolor intenso que va aumentando, es un dolor que va y que viene. El niño comienza a llorar mucho, mucho y de momento para y le vuelve y así generalizado en todo el abdomen. ¿Asociado o no a vómitos, diarreas y náuseas? ¿Por qué digo asociado o no? Porque en ocasiones hay quien hace una gastroenteritis solamente con diarreas. Hay quien hace gastroenteritis solamente con vómitos, porque el falso concepto de que a veces lo ven solo con vómitos y dicen, no, no es una gastroenteritis. Sí, no todos los cuadros son iguales. Hay quien lo hace con dolor, vómitos, diarrea y toda la sintomatología florida. Pero lo principal es esto. Y atención padres, porque muchas veces nosotros cometemos grandes errores al momento de que nuestros hijos tienen este tipo de crisis, ya sea con fiebres, que ya hablábamos en temas anteriores que los envolvemos como tacos para que disquezuden la calentura, pero es peor, en mi caso provoque una convulsión por cometer ese grave error. En otras ocasiones cuando nuestros hijos vomitan, ¿qué es lo primero que hacemos? Inmediatamente le damos agua. Pero la doctora me trae un dato acá que le va a volar la cabeza. Adelante, doctora. Hablemos de este grave error. ¿Por qué es un error y qué es lo que hay que hacer? Sí, todos hemos cometido, me incluyo antes de saberlo, todos hemos cometido ese error en algún momento. O sea, el niño vomita y lo primero que hacemos, incluso a veces antes de cambiarle la ropa que se le ha manchado, es darle agua. Claro, por el ácido que queda en la garganta. Exacto, lo damos para eso, para que le baje ese gusto, para que le baje el ácido que tiene, y es lo peor que podemos hacer. Si bien es cierto que quizás personas ahora van a decir, pero yo lo he hecho y a mi niño nunca le ha pasado nada, o cree que no le ha pasado nada. Porque cuando el reflejo nauseoso está activo, como en estos momentos que acaba de vomitar, le damos agua y lo que hacemos es seguir activando ese reflejo. Lo más importante que debemos hacer es no dar nada. A eso se le denomina reposo gástrico. Muy bien. No dar ni agua. Es difícil para las personas entenderlo, pero debe ser mínimo dos horas sin dar absolutamente nada. O sea, tiene que ser acá un apoyo mutuo. O sea, que al niño hablarle y decirle, amor, es por tu bien, porque sabemos que los pequeñitos se desesperan. Incluso he escuchado que algunos les dan miel para que se les quite el mal sabor o azúcar. Exacto. Entonces, es un error, es un error. Dos horas de reposo gástrico, para que sepan, ese es el término, dos horas, y después, aquí viene lo más importante, no es que le vas a dar el agua de un solo. No. Sino que es dosificada. Exactamente. No es que cuando pasaron las dos horas, pues ahora le puedo dar de todo. No agua, solo de todo. Sí, todo. Toma lo que quieras. No. No, es cuando pasan las dos horas, si el niño no ha vomitado más, eso es importante, porque en esas dos horas puede volver a vomitar y hay que volver a comenzar las dos horas. ¡Oh, ya! Eso es importante. Ahora, cuando pasan las dos horas sin haber vómitos, ni un buche, nada, entonces podemos comenzar con agua, pero agua bien helada. O sea, agua del refrigerador, dos oncitas, poco a poco. No es darle el vaso y que tome un poquito, porque si tiene sepa, va a tomar mucha. Es dos oncitas. Eso estimula el estómago y lo ayuda a prepararse para que incorporen otros alimentos. De igual manera, es ir poco a poco, cada 15 minutos, dándole poquitos de agua con mucha paciencia. Y cuando pasa una hora de haber tolerado esta agüita, que no ha vomitado, no ha presentado ningún síntoma, entonces comenzar con jugos o frescos naturales, sin azúcar y no cítricos, por supuesto. ¡Ah, ok! Cero naranja, cero limón. Exactamente, porque es muy ácido. Y puede empeorar la situación, al igual que los lácteos. Muchas veces creemos que le gusta mucho la leche, vamos a darle leche y no comida. La leche, cuando hay vómitos, empeora porque es muy ácido. Cuando llega el estómago, más vomita. Exacto. No sé si alguna vez a alguien le tiene que haber pasado, lo deben haber visto, que cuando los niños a veces vomitan acabado de tomar la leche, lo que vomitan es todo como si estuviera cortada la leche, grumos. Eso es porque el ácido del estómago, cuando entra en contacto con la leche, pues se vuelve como si estuviera dañada, por decirlo así. Entonces, eso hace peor cuando está inflamada la mucosa del estómago. Qué importante saber esto, y le agradezco, doctora, porque muchas veces los padres, peor si esto da de noche, entramos en pánico. Entonces, el niño comienza a vomitar y lo que hacemos es ir a buscar un médico y buscar el que esté abierto. Y es algo que probablemente con este conocimiento, con este tip, lo podemos hacer en casa y al día siguiente, como estábamos comentando con su esposo fuera de cámara, esperar ya, tranquilos, e ir al médico. Así es, eso es lo mejor, no desesperarse. Yo sé que nosotros los padres, lo digo como madre, nosotros nos desesperamos, pero hay que tratar de mantener la calma, porque a veces también esa ansiedad, no tomamos decisiones claras ni lógicas. Yo tenía hace unos días un paciente de un año que me llamaron y estaba la mamá, el abuelo, la abuelita, la tía, era toda la familia, y me decían así, todos nerviosos, el abuelo me miraba todo serio y me decía, pero usted no cree que haya que darle agua tibia, o que haya que darle alguna otra cosa, le va a pasar algo, va a tener una hipoglicemia. No le pasa nada, se lo digo, no le pasa nada. Le pasa algo si le da algo. Exacto, se lo dije en ese momento, le dije, le va a pasar algo si le sigue dando agua, o le da lecho, le da otra cosa, y sigue vomitando y va a terminar en un hospital con suero. Y no es lo que queremos, por supuesto. Es que, ¿sabe que hay una gran discusión entre lo natural y lo convencional? Porque claramente tenemos costumbres muy arraigadas y qué difícil. Yo creo que para usted como médico es un reto este tipo de pacientes, ¿no? Sí. Y pacientes muy impacientes. Muy difícil. Aunque en este caso, por ejemplo, logré que el abuelo después le estuviera exigiendo a la madre que cumpliera con lo que yo dije. Pero realmente es difícil, porque a veces me llaman cuando también ya, porque también vamos a la casa, o sea, hacemos consultas a domicilio, y entonces cuando me llaman, ya le dieron, sobre todo en vómitos y diarrea, ya le dieron al niño algún medicamento, algo que saben que sirve para los gases, algo que saben que calma los cólicos o que le quita el vómito. Y a veces no es lo más correcto. Con el simple hecho de realizar el reposo gástrico, pues resolvemos el problema. Pasa una buena dieta de ahí en adelante, que por supuesto la va a indicar el médico cuando vayan con más tranquilidad, y el reposo gástrico y se resuelve muchas veces, no hay que dar ningún medicamento. Ningún medicamento. Muy bien. Ahora, una gastroenterista, digamos, yo le estaba preguntando de estos niños o personas que van en un vehículo y les da asco y siempre está esa gana de vomitar, tal vez no han comido nada, pero van con vómito. ¿Tiene que ver con algún problema gastrointestinal? No, 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 para nada. A ver, obviamente, si un niño está pasando, está cursando con un proceso de gastroenteritis, puede vomitar estando en el carro. ¿Por qué? Porque el movimiento es mayor. Pero esto sí está cursando con la enfermedad en ese momento. Y puede que lo haga porque simplemente iba a vomitar en ese momento, no asociado al carro. Pero sí, a los niños les pasa mucho, incluso a los adultos, le pasa muchísimo el que presentan en los carros, en los buses, presentan náuseas y hay quien llega a vomitar. Fuera de un cuadro de una gastroenteritis, eso no tiene que ver precisamente con el estómago. Es totalmente asociado al vestíbulo en el oído. Es un tema aparte, pero pasa por eso y no tiene nada de malo. O sea, no es que la persona tenga nada ni tiene que tomar ningún medicamento, es simplemente aprender a controlar esa reacción que le da. De hecho, a mí me da, si voy en el carro y voy tal vez viendo el celular o voy escribiendo algo, me da náusea. Entonces, me imagino que puede ser normal. Entonces, obviamente, ya no lo hago. Mejor veo de frente, ¿verdad? Porque causa un poco de... Sí, sí, eso pasa. A mí me pasa. Es normal. A mí me pasa. Yo de niña vomitaba muchísimo en los carros y en los buses. Entonces, ya ahora, como es lógico, soy adulta, lo he aprendido a controlar, respiro profundo, no cometo esos errores. O sea, no leo, no me pongo a hacer otra cosa que mantenga la cabeza mucho tiempo baja en el carro. En el movimiento. Exacto. Y trato de relajarme porque esto provoca también un cierto grado de reacción vagal, que es lo que hace que te dé el mareo, la náusea. Y si no te aprendes a controlar, uno mismo tiene que buscar sus tips para controlarse respirando y se termina vomitando. Ahora, como madres primerizas, yo sé que es un reto y a veces cometemos algunos errores con nuestros peques, ¿verdad? Recién nacidos o ya después de la lactancia materna que nos toca darle ya alimentos un poquito más sólidos. ¿Cuáles son los errores que no debemos de cometer para no causarle ninguna gastroenteritis a los bebés? Porque se puede dar gastroenteritis en bebés, ¿no? Cómo no, sí. Eso se puede dar desde el cero mes de vida. El primer día le puede dar gastroenteritis a los bebés. Son más susceptibles, como es lógico. Se deshidratan con más facilidad que un niño de tres años. Entonces hay que tener más cuidado. En primer lugar, antes de los seis meses, como se debe haber hablado en otras ocasiones, debe ser solamente lactancia materna. Si no va a ser por alguna razón, pues por supuesto, asesorarse con el médico de qué le podemos dar. Después de la etapa en que comienzan a comer, uno, tener mucho cuidado con los alimentos que le vamos a dar. Tienen que estar bien cocidos, las frutas bien lavadas, porque la mayoría se comen crudas. No dar con tanta... Acá en Nicaragua tenemos mucha costumbre de las cosas muy dulces. Entonces, a los bebés y a los niños no se les deben dar cosas con tanta azúcar, porque también le pueden provocar una ingesta. Entonces, los frescos, las compotas que les hacemos, los atol, con la menor cantidad de azúcar posible. Cocinar y ablandar bien los alimentos, lavar bien los que son de lavar bien, y no dar comidas una detrás de otra. Porque tenemos la costumbre que a las 8 le damos la leche, 8 y 30 le damos una galleta, a las 9 y 30 pues le damos una fruta y el estómago tiene que descansar. Y es tan pequeñito su estómaguito, ¿verdad? Y obviamente ellos, si tú le das algo que le guste, se lo van a comer, como nos lo comemos nosotros también. Es así. Entonces, sus horarios son muy importantes. Desayuno, merienda, con 2, 3 horas de diferencia entre uno y otro. Sus almuerzos, sus comidas. Y nunca dar en la noche, después de las 7 de la noche, dar un plato de comida. Y el aseo también es muy importante. Y otra cosa, esto de que se congela la leche también. Bien, hablemos de esto que, porque a veces la dejan, más con estos calores, todo se pudre rápido. Todo se pudre, si no lo refrigera, ya se dañó. Exacto. Entonces, el manejo de la leche. El tema de la leche, uno puede ser o leche líquida, o puede ser la lactancia materna, quien se les trae y también la guarda. Y también puede ser cuando se hace leche en polvo. Si se vamos a hacer leche en polvo, el agua, por supuesto, tiene que ser potable, hervida. Hervida. Y lo más importante, en cualquiera de las leches que mencioné, la lactancia materna no se debe, es verdad que está establecido que congelada y en el refrigerador dura mucho tiempo. Pero no es lo más conveniente. Porque puede sufrir ligeros cambios, que no los notamos, porque no se va a echar a perder, pero algo en su química cambió y le afecta al bebé. Entonces, si se puede extraer diario, es mejor. No sacar, porque mañana estoy complicada, y dejar congelada. No debe ser lo que se realiza. Y cuando tenemos leche en polvo, leche líquida, nunca se debe dejar en el biberón o la pacha, como le dicen también. Dejo a veces la mitad del biberón y se guarda. Eso no está bien. Es triste botar alimentos, pero mire que se lo tome la mamá. Pero no guardarlo, porque igual produce cambios en ellos, porque a veces está hervida, hay que esperar que se termine de enfriar para guardarla. Y esos cambios que no llevan una cadena de frío adecuada, pues dañan la leche sin que te des cuenta. Algo cambia en ellos y les afecta a los bebés. La leche, pese a lo que se cree, es un alimento bien pesado. Entonces, lo que dejó, o nos los tomamos o lo botamos. Pero no guardar leche en el refrigerador. Excelente. Y retomando rapidito de irnos al corte para recordar, no sé si lo mencionó. Después del reposo gastro... Gástrico. Gástrico. El agua tiene que ser fría. Fría, fría, fría. Todo lo que se vaya a dar en cuanto a agua y jugo, frío, nada de tiempo. Es frío. Creo que no se mencionó. Para eso lo quiero recapitular, ¿verdad? Una vez que hagan ese reposo gástrico, la dosificación, como lo mencionó la doctora, tiene que ser heladita, lo más fría posible. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos dándoles recomendaciones finales y los tratamientos.